Bienvenidos desde la Agencia Noticias Andina. Estas son las 5 noticias del día. La Comisión de Economía del Congreso aprobó anoche el dictamen que permite a los afiliados de las ASPs retirar hasta 4 unidades impositivas tributarias de sus fondos de pensiones para aquellos que no han registrado aportes en los últimos 12 meses consecutivos. Este dictamen será debatido en el Pleno del Congreso. Y la Comisión también de Economía del Congreso debate hoy el predictamen que propone otorgar a la Unidad de Inteligencia Financiera el acceso directo a la información protegida por el secreto bancario y la Reserva Tributaria para fortalecer su labor de análisis e inteligencia financiera. Mañana se inicia la entrega del subsidio económico en combustible a favor de las personas naturales o jurídicas autorizadas para prestar el servicio de transporte terrestre regular de personas en el ámbito provincial. La resolución publicada en el diario El Peruano señala que este subsidio se entrega por un plazo de 30 días. Gracias a los servicios digitales implementados por el Ministerio de la Mujer y el CONADIS, más de 13.000 personas se han podido inscribir y acceder al carnet digital virtual del Registro Nacional de Personas con Discapacidad que antes del inicio del estado de emergencia solo se podía obtener de forma física. Atención porque las parejas que deseen contraer matrimonio civil de manera virtual lo podrán hacer ahora iniciando sus trámites en el registro online de la Municipalidad de Lima que ha implementado. Allí los novios podrán validar sus datos y adjuntar los documentos necesarios para abrir el expediente. Recordemos que uno de los contrayentes debe de vivir en el cercado. La ceremonia se lleva a cabo a través de la plataforma Google Meet. Y no se olviden que el desarrollo de estas y otras noticias las pueden encontrar en todas nuestras plataformas digitales y por supuesto pueden visitar andina.p.